Los furries tenían razón. Y también las personas que publicaron el copiepasta de Vaporeon. Game Freak también ha traído gran honor a su nombre, ya que aparentemente ha estado Storyboard. ¿En serio? ¿Qué pasó exactamente? Bueno, Game Freak tuvo una gran filtración que reveló mucha información sobre un nuevo juego de Pokémon, incluidos algunos elementos míticos de la historia relacionados con ciertos Pokémon. Entre otras cosas, implica lo que se hace en el mundo Pokémon con el Pokémon Calamar Octillery, lo cual también se puede ver en antiguas ilustraciones japonesas. Y eso es todo por este video. Si te gustó, no olvides dar like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Además, las filtraciones también describieron cacerías contra ciertos Pokémon. Y algunos Pokémon perezosos se volvieron repentinamente muy industriosos en relación con las mujeres. Además, se realizó algo después del nacimiento que todavía es debatido en muchas partes del mundo, para formularlo de una manera muy adecuada para YouTube. Además, uno de mis Pokémon favoritos de Pokémon oro, plata y cristal, Typhlosion, se comporta un poco como el típico YouTuber de Minecraft. Sin embargo, contrariamente a las creencias populares, temores y esperanzas, el copipasta de Vaporeon no está confirmado como canon. Sin embargo, estas filtraciones son bastante intensas a primera vista porque son temas bastante maduros, que no encajan realmente con la imagen de Nintendo, Game Freak y Pokémon en general, que generalmente se ve como una marca familiar. Sin embargo, hay dos puntos a considerar sobre esto. Primero, ninguno de estos contenidos es algo con lo que uno podría interactuar en el nuevo juego, lo que significa que estas escenas no se podrían volver a jugar en el juego. Ni estaba planeado que así fuera. En segundo lugar, esto es más una historia de fondo y una especie de mito de creación. Así como no podrías secuestrar personas mientras juegas como un culto peludo y mutado en Elden Ring. Y todo esto es solo un detalle de fondo sobre uno de los personajes jefe. Estas historias y guiones filtrados estaban destinados a dar más profundidad al mundo Pokémon, y no como contenido jugable. Así que, de manera muy similar a como la Pokédex afirma que Girados es despiadado y puede arrasar ciudades enteras con su hiperrayo, o que Fairfetch'd es considerado una delicia y casi se ha extinguido debido a la caza excesiva, podría decirse en una entrada de la Pokédex que a veces las hormonas de Typhlosion se descontrolan, lo que lleva a pensamientos muy imprudentes y cuestionables legalmente. Y no solo pensamientos. O que ciertos Pokémon perezosos pueden ser motivados por los entrenadores, para ser industriosos, sin que uno lea explícitamente lo que sucede. O podría ser simplemente un comentario de un NPC como en Pokémon Ruby, Zafiro y Esmeralda, donde una nadadora no puede explicar exactamente y no quiere decir dónde guarda sus Pokéballs. Oh sí, dato curioso. El Pokémon Farfetch'd está basado en un proverbio japonés donde un pato viene sobre una colina con una cebolla, simbolizando suerte y una invitación a la agresión al mismo tiempo. Y así como Farfetch'd y su historia de fondo han sido canónicas desde la primera generación, esto podría ser simplemente la historia de fondo sin censura para alguna entrada de Pokédex en el futuro. También hay un texto en uno de los últimos juegos de Pokémon, Pokémon Perla y Diamante, que menciona que los Pokémon y los humanos solían casarse entre sí. En otras palabras, estas filtraciones no habrían llegado al próximo juego de Pokémon de forma directa, sino en una versión muy censurada que aparecería en alguna entrada de la Pokédex o en textos de sabor oscuros. Sin embargo, censurar ciertos detalles no tiene mucho sentido internamente. Al contrario, es ventajoso abordar claramente todo para entender a qué se está haciendo referencia. Por lo tanto, no me sorprende que estos documentos parezcan un poco más explícitos. Y específicamente, el Pokémon Tiflosion está basado en un demonio de la mitología japonesa conocido por seducir mujeres para engendrar medio demonios, muy parecido a lo que Rumpelstiltskin es en la mitología y el folclore de cuentos alemanes. Y esta historia infantil tampoco aborda explícitamente de dónde viene el hijo de la reina y quién lo concibió. Por lo tanto, Nintendo no está haciendo nada malo, sino que está refiriéndose a los orígenes del diseño de ciertos Pokémon. Y como dije, no puedo imaginarme que este tipo de contenido llegue a ningún juego de Pokémon en forma sin filtrar, a menos que Nintendo haya entrado en pánico por Palworld por alguna razón y ahora quiera ser más atrevido y cool. Ahora, en una nota más específica, el momento en que este escándalo se hizo público y cuando se discutieron las filtraciones, ocurrió solo unas semanas después de que se supiera públicamente que Nintendo quería demandar a los creadores de Palworld. Debido a eso, personalmente podría imaginar, y algunos podrían alegar, que un empleado involucrado en el desarrollo de Pokémon podría no estar muy contento con cómo está evolucionando Pokémon. Tal vez extrañe juegos de Pokémin como Colosseum, o las historias en los primeros mangas de Pokémon, y quisiera dirigir a Nintendo y Game Freak más hacia esa dirección, o tal vez quiso vengarse permitiendo estas filtraciones para dañar a Game Freak. Como dije, todo esto es puramente especulativo, y no tengo evidencia ni nada por el estilo, pero es extraño que estas filtraciones, que son bastante incómodas para Nintendo y Game Freak, independientemente de lo que piensen las personas de E.T., ocurrieran solo unas semanas después de que se conociera esta demanda sobre Palworld. Y con eso dicho, ahora es tu turno. Déjame saber qué piensas sobre las filtraciones de Pokémon y si crees que tienen algo que ver con Palworld o no. Vale. Adiós.